Vamos, muy bien, vamos, 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 eso, muy bien, excelente, muy bien, muy bien, vamos, vamos, excelente, muy bien, vamos, vamos, excelente, muy bien, Camila, muy bien, vamos, Valeria, vamos, Valeria, pasa saltando de secuencia en secuencia ahora, saltando, ahora todo lo quiero saltando de una secuencia a la otra, muy bien, tengo que observar qué pie voy a colocar y qué mano, eso. Vamos, Flavio, vamos, Flavio, muy bien, muy bien, vamos, Adriana, excelente, Adriana, buena, buena, buenísima, vamos, eso, vamos, Jordi, vamos, Jordi, saltando, muy bien, muy bien, atento porque ahorita vamos a hacer la competencia, ahorita vamos a ver quién pasa más rápido su secuencia, vamos a ver ahorita, entonces practica, sigue practicando, vamos, eso, muy bien, Ivana, muy bien, vamos, Anjali, vamos, muy bien, Joao, sigue Joao, vamos, Joao. Eso, vamos, vamos, Gerardo, vamos, Gerardo, vamos, Gerardo, sigue, vamos, Camila, vamos, Camila. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, buena, Camila, muy bien, así es, saltando, vamos, vamos, Joao, vamos, Tiago, vamos, Tiago, vamos, Tiaguito. Muy bien, Tiaguito, excelente, vamos, Valeria, muy bien, Valeria, sigue. Eso, vamos, Jonathan, vamos, Jonathan, vamos, Dylan, vamos, Dylan. Ya. Ya, 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 vamos, vamos, vamos. Eso, vamos, Juli, vamos, vamos, vamos. Ya, no, ven a correr. Buena, muy bien, Adriana, buenísima, Adriana, buenísima, Adriana, muy bien, Gerardo, vamos, vamos, Anjali. Excelente, buena, Jordi, buenísima, muy bien, muy bien, muy bien, Camila, muy bien, excelente. Buena, muy bien, Jordi, muy bien, Jordi. Ya, 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 ya. Excelente, buena, buena, buenísima, muy bien, vamos, sigue, sigue, Tiago. Vamos, Camila, le hacemos barra. Muy bien, muy bien, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Bien, bien, bien. Muy bien, chicos, excelente. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.